Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos al canal, soy Francis XIX de Zona de Gamers. Hoy os traigo un juego de arqueros. Estamos hablando de Timmy Archer. Este juego está disponible en Abla por 10 euros, 9,99. Es un juego que viene de juegos móviles. Lo podéis encontrar en las stories de Google o en la story de iOS, creo. Totalmente gratis. El juego está muy chulo. Somos un arquero y tenemos que evitar que nos suban a la torre. También podremos estar en una especie de entrada de castillo y tenemos que evitar que rompan lo que es la puerta de entrada. El juego consistirá en ir sobreviviendo día a día e ir completando diferentes hitos cada día para poder sobrevivir y poder obtener más estrellas para poder mejorar nuestras armas. Con dinero y sobreviviendo día a día podremos comprar nuevas flechas. El juego está bastante chulo. Lo único que tengo, dos inconvenientes. Primero, el idioma. El juego en realidad virtual no está en castellano. Sí, en cambio, en telefonía móvil sí que está en castellano. Entonces, ¿qué causa fae? ¿Por qué no lo pone en castellano ya también? Bueno, y después el juego tiene dos modos. Modo normal y modo difícil. Cuando llegas a días avanzados, el modo normal no es tan normal. Yo creo que tendrían que implantar una zona en la zona donde estás. Hay una herrería y tal. Ya lo veréis en el vídeo. Si os lo explico todo, no lo veis. Para practicar, ¿vale? Así que no os doy más la chapa y a ver el vídeo. Venga. Pues ya estamos aquí en TV Archers. En modo anticipado y en App Lab. Es decir, que el juego puede mejorar. No está desarrollado del todo. Estamos aquí en lo que es la entrada. Vosotros cuando empecéis a jugar, empecéis directamente desde una torre y os empezarán a explicar cómo van la forma de juego. Cómo se dispara y qué es lo que tenéis que hacer. Lo que tenéis que hacer es muy fácil, es disparar a lo que nos venga. Así de claro, ¿vale? Bien, aquí nos encontramos en una especie de... aquí, una herrería, ¿vale? Y nosotros estamos con nuestra oguerita y aquí tenemos unas pulchitas, unas gallinas y demás, ¿no? Bien. ¿Aquí qué podemos hacer? Bueno, aquí nos seguimos encontrando, a medida que vayamos avanzando en los diferentes mapas y diferentes niveles, ¿vale? Y vamos encontrando estas monedas, que estarán descampadas por aquí. Vale. Podemos coger nuestro arco y sacar una moneda fácil. Cinco... Cinco monedas fáciles, no de estas, sino de dinero, dándole a esto. Un truque que os enseño aquí de gratis, ¿eh? Sin cobraros nada. Rápidamente. Venga. Cinco moneditas para la saca. Bien, ¿y este dinero para qué lo vamos a conseguir? Pues lo vamos a conseguir, por ejemplo, para comprar este tipo... A complal, ¿eh? Para comprar las flechas. Las flechas las iremos desbloqueando que una vayamos avanzando los días, ¿vale? De supervivencia que vayamos avanzando, ¿vale? Aquí podemos comprar, pues, cuantas flechas como queramos, lo que encima solo podremos llevar cinco, ¿vale? Bien. Aquí tenemos los arcos que los podremos adquirir si vamos adquiriendo las estrellas. Conforme vayamos avanzando día a día y vayamos completando objetivos, podremos ir coleccionando, obteniendo más estrellas y cuando lleguemos al número requerido podemos comprar este arco. A ver, los arcos, pues, tienen mejoras. Por ejemplo, cada arco, pues, tiene sus cosas, ¿no? Este pesa 36, este otro, por ejemplo, este, por ejemplo, pesa 44, especial slot 2, especial arrows 2, es decir, 20, que diga, especiales, cosas más guachinay. Bien, aquí el coleguita dándole duro. Y ahí, muy bien, muy bien, buen herrero, buen herrero. Vale, ¿que no tenemos dinero para comprar flechas? No hay problema. Con estas monedas que vamos consiguiendo aquí, podemos conseguir flechas. Todo dependerá de nuestra pericia. Entonces, metemos aquí el dinero, sacamos la flecha y le vamos a abajo. Bien, aquí el dinero, sacamos la flecha y le vamos a abajo. Bueno, hemos obtenido cinco flechas de hielo. ¿Qué pasa? Que no las podemos usar porque no las tenemos desbloqueadas. Para que no las tengamos desbloqueadas no podremos usar esas flechas. Bien, y ahora para ver lo que es el juego en sí, ¿vale? Lanzamos esta piedra aquí y vemos los diferentes mapas que hay, por así decirlo, ¿vale? Que son diferentes días, ¿vale? Aquí tenemos el modo normal y aquí tendríamos el modo hard mode, ¿vale? Cada modo tiene, pues, más dificultad. ¿Qué dificultad tiene este hard mode? La dificultad es que no tendremos la línea que teníamos aquí, por ejemplo, ni tendremos un objeto que ahora no es un objeto, sino una cosa en el arco que nos indicará por dónde vienen los enemigos, ¿no? Vamos a echar una partida en modo normal para que veáis cómo va, ¿vale? Vamos a ir al primer día, venga, al segundo día. Vamos a ir, a ver si mejoramos la marca aquí. Bien, tenemos que, si completamos todo eso, obtendremos estrellas cortas. Aquí tenemos la flecha. La flecha la cambiamos con el botón Y o el botón X, ¿vale? Y tenemos que machacar a los huevos. No podemos permitir que nos suban más de tres tíos encima, ¿vale? Podemos reventar eso que nos da dinero. Las truchas también nos da dinero. A ver si encontramos alguna. ¡Puah! Ya es demasiado tarde. Bueno, aquí vemos lo que son las posiciones, ¿vale? Estamos en el número 23. Estamos en la posición 23 y con los amigos, pues, está cargando. A lo mejor todavía no tenemos a nadie aquí jugando. Ah, mira, con Sugar, yo 23, Sugar 45. Y bueno, aquí tenemos las opciones de sonido, música y demás. Y aquí lo que vamos cumpliendo, ¿vale? Catfish es machacar un pescado. Si conseguimos darle a un pescado, también tendremos una estrella. Y si mantenemos un 85% de acierto, también tendremos una estrella, ¿vale? Así que, si seguimos, vamos a ver si somos capaces de darle un pescado. Donde hay un pescado, ahora nos saldrán pescados. Tiene un pescado. Mi reino por un pescado. Bueno, no hemos conseguido el pescado porque hemos conseguido tres estrellas. Mantenemos la estrella, vamos a darle otra, vamos a salir. Si le diéramos al next day, iríamos al siguiente día, ¿vale? Pero no nos interesa. Vamos a darle al menú para que veáis la opción difícil. Bueno, esperad. Que me deja una cosa que explicar. Y que vamos a ir en el normal, vamos a ir al primer día, ¿vale? Que así será más fácil. Para deciros otra cosa. Replay tutorial day 1, exacto. Ese sería el primer tutorial, bien. Aquí vemos los enemigos que nos van a venir. Aquí los que pueden tocar la torre. A la que la toquen tres, estamos muertos. Aquí el porcentaje que llevamos de acierto. Aquí el tiempo que estamos y aquí las flechas que tenemos. A lo suyo sería darle a un pez. Bueno, no hemos conseguido. Pero hemos conseguido tres estrellas. Si hubiéramos reventado a todos, hubiéramos conseguido otra estrella. Todas las calaveras. Y si hubiéramos hecho en vez, solo dándole a las cabezas, hubiéramos conseguido otra estrella. ¿Vale? Bien, ya nos vamos al modo fácil, modo difícil, perdón. Solo tiene dos modos. Modo normal y modo hard. Como veis, como veis, aquí tenemos moneditas, como os he dicho antes. Las vamos dejando por aquí. Supuestamente por ahí, a lo mejor hay alguna otra más. Tenéis que mirar. Tenéis que mirar si hay alguna más. Mirad, por ahí al final hay otra. ¿Veis? Cada vez que completemos un día, se da una monedita que nos darán. ¿Vale? Y ahora nos vamos al modo hard. Y aquí nos vamos al primer día mismamente, para que veáis la diferencia que hay. ¿Vale? Hard model, el jive, aquí el height line, que es la de esta. Y and the motion tracker doesn't work, H. ¿Vale? Good luck y buena suerte y flipan colores. Bueno. Pues venga, survival. Bien, como veis aquí, ya no tenemos el sitio por donde nos viene. Y tampoco el height line, que es el mierda. Joder. Hostia, este ya ha pasado. Ah, veis, ya esto se nos pone rojo. Ya no puede subirse ninguno más, ¿eh? Venga, hemos conseguido una porque no hemos reventado todos los, los, las calaveras. Bien, y ahora os quiero enseñar otra parte más, ¿vale? Del juego. Bien, cuando completemos el sexto día, en el modo difícil, desbloquearemos esto, las stand. Esto es una zona como una especie de castillo y que tendremos que proteger la entrada. Vale, aquí, pues, tendremos que proteger la entrada, sobrevivir durante siete minutos. Ahí tenemos esos tíos. Estos no pueden llegar. Joder, puta gato. Joder, puta gato. Joder, puta gato. Joder, puta gato. Joder. Joder. Oh, ya hemos cagado, la hemos cagado. Nos ha reventado. Nos ha reventado. Pues nada muchachos Esto es Teeny Archers La verdad que está gracioso Vamos a darle otra vez a este modo Está gracioso, es diferente Es otro rollo Joder ¿Qué es eso? bien ¡Qué pasao! ¡Oh, me lo he trucutado, hijoputa! ¡Ah, me ha reventao! ¡Qué mal! ¡Oh, contra ese es muy difícil! ¡Venga, la última, la última! Esta vez sí, esta vez sí es la última. Y por lo visto también vienen por aquí los cabrones. Porque me estaban disparando flechas de atrás. ¡Joder! ¡Cómo lo he reventao eso! ¡Joder! ¡Mira, Blue! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué pasa! ¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! Bueno muchachos, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, que se ha acabado, que esto es un vicio y no paramos, no paramos, no paramos, vamos a ver si tenemos moneditas por ahí, quizás no, pasa que no tenemos moneditas, pues nada muchachos, os lo dejamos por aquí, esto es TinyArchers y nos hemos pasado pipa, reventando a Goblins, Arcos y bichos raros, nos vemos en un próximo vídeo, chau chau.